Tu cumpleaños, salvo el sol y a tomar el sol En este día glorioso, Señor, conmigo y llanmo Conmigo, 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 conmigo y regalo, conmigo Toma mi abrazo, conmigo, son, mucha felicidad ¿Cómo va a ser? Ah, yo también estoy aquí No, aquí, tú sabes, tú siempre estás detrás de la cámara, yo leí No, aquí, donde te haz ahi Solo Volvamos, si te hagas la cámara Ya ondere esta cámara Qué rico Dígala. Vamos, la apuesto por tanto. ¿Cómo? ¿Qué mami? Es un servidor. No, 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 no. Depende, todo depende. Ya está bueno. Bueno, ya ni salíte en el video, la han viendo la vaina. Ay, ay, ay. El celdo, el celdo. El celdo, el celdo. Aquí se van a ver un cumpleaños de Peppa y... una vaina bien. Más respeto. Más respeto. Más respeto. Más respeto. La niña. Tenemos un bebécito por ahí para hoy. Después de las dosis. Muerte, muerte. ¡Niña! Ahí está. Es que es para A, eh. La de la sobra, etc. Se puede salir y se va a jugar. Hay que entrar a tres peñones, dos peñones, un cumplo de ocho. Uno, dos peñones. Que salga. Comisiones. Con un burrito. Mezvan. Un burrito. Un burrito. Un burrito. Un burrito. Un burrito. Gracias por ver el video. Coman y beban. ¡Mmm! ¡Qué rico! Aquí estamos hablando del cumpleaños de la vieja con todo esto feo. El club de los feos, mira. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Esto le cogió todo bien. Esto le cogió todo bien. Es Rafa, espere. Es Rafa, es Rafa ya. Es Rafa. Es Rafa. Es Rafa. Pero es un cerdo. Ya para el carajo. Eso es Rafa y eso. ¿Ello qué? Respeta, ve. Ahí está la vieja de la sola cetra. Ya, ¿se está haciendo? Son seis dos, ya cualquier cosa puede pasar. No se dice ellos. Están sentidos ya. Vamos, mamá, porque estás poniendo viejitas ya, ¿no? Si yo ponen las viejitas, te voy a ver de aquí. Te voy a ver de ahí. Que te limpiarán. Amiguita. ¿Cómo va a ser? Ay, yo no quiero licor. Yo muchas gracias. Yo no pongo licor. No. ¿Ahí? Te la suelte. Si quisiera. Se me había apotado. No, no, este pongo de salida. Monsepala, corre, corre. Con el puño, con el puño. Llegó la hora que no me buscamos. A correr. Ahora es de bolding. Ahora es de bolding. El que se quede, el que va a pagar. Hay que pedirle a cuento ponerle a cuento. Yo no puedo ponerle mucho a ella. Este es hard, porque es verdad. A ver. Niño, ¿cómo? Ya empezaron a recorte. ¿Quién iba a dar un blaberry? Bueno, camina que te va a quedar. Yo, la primera que va a salir por ahí soy yo. Un muchacho al rastro, por ahí acá. ¡No mueves! ¡No mueves! ¡No mueves, chingo! Coño, no jodas. Como el cherry, ¿verdad? Se va a pegar al plato. Esa es para virtud, ese vegetal. Esa es para virtud, ese vegetal. La que pesa, tráela. ¡No mueves! ¡No mueves! ¡No mueves! ¡No mueves!